Nuestra novena de Navidad Benignísimo Dios de infinita caridad Que nos has amado tanto Y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor Para que, hecho hombre en las entrañas de una Virgen Naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias Por tan soberano beneficio En retorno de él te ofrezco la pobreza, humildad Y demás virtudes de tu Hijo manado Y te suplico por sus divinos méritos Por las incomodidades en que nació Y por las tiernas lágrimas que derramó En el pesebre Que dispongas nuestros corazones Con humildad profunda Con amor encendido Y con tal desprecio de todo lo terreno Que Jesús, recién nacido Tenga en ellos su cuna y more eternamente Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración a la Santísima Virgen María Soberana María Que por tus grandes virtudes Y especialmente por tu humildad Mereciste que todo un Dios te escogiera Para madre suya Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma Y la de todos los que en este tiempo Hagan esta novena Para el nacimiento de tu adorable Hijo Oh Dulcísima Madre Comunícame algo del profundo recogimiento Y divina ternura Con que le agradaste tú Para que nos hagas menos indignos de verle Amarle Y adorarle por toda la eternidad Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oración a San José Oh Santísimo José Esposo de María y Padre putativo de Jesús Infinitas gracias doy a Dios Porque te escogió para tan altos ministerios Y te adornó con todos los dones proporcionados A tan excelente grandeza Te ruego por el amor que le tuviste al divino niño Me abraces en fervorosos deseos de verle Y recibirle sacramentalmente Mientras en su divina esencia Le veo y le gozo en el cielo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Día noveno Dolor que sentí Al ver al niño Jesús recién nacido En tanta desnudez y pobreza Y el gozo y la alegría que recibí Al ver que los pastores vinieron al portar de Belén A conocer y adorar al niño Jesús Hijo Déjame escribir con letras de oro en tu corazón Cada una de las lecciones de esta novena Para que medites en ellas Y contagies al mundo entero En la devoción al castísimo Esposo De la Madre de Dios Así como fui el tutor de Jesús Lo quiero hacer con todos aquellos Que se acerquen a mi carpintería Para despertarlos En la prudencia Fidelidad Pureza Humildad Caridad Y silencio Virtudes que son importantes Para el crecimiento En la vida interior Hoy quiero compartirte El dolor que sentí Al ver al niño Jesús recién nacido En tanta desnudez y pobreza Me sentía impotente Al no poder remediar esta situación Quería suplir esta necesidad Pero lamentablemente Carecía de los recursos económicos Para hacerlo Mi corazón se partía de dolor Al ver al divino niño casi desnudo Tiritando de frío Quería tomarlo entre mis brazos Para arroparlo con mi amor Y mi ternura de padre En esa noche Un perfume celestial Se esparció por todo el lugar Inundando mi corazón De una paz divina Que me llevó a contemplar La hermosura del Hijo de Dios A entrar en un éxtasis Ante su mirada pura Mi corazón Había sido herido de amor Por el amor de los amores Claramente se escuchaba El canto armonioso y perfecto De los santos ángeles El establo se encontraba Iluminado por una luz Descendida del cielo Que nos permitía apreciar La belleza y el encanto Del niño Jesús Deja que el divino niño Nazca en tu corazón Caliéntalo con el fuego De tu oración Adóralo como a tu Dios Y Señor Acéptalo como al Rey De tu vida Y sométete al reinado De su sagrado corazón Hijo Gracias te doy Por haber venido Te estaba esperando Sabía que no me dejarías solo El deseo El deseo Que tienes De vivir esta experiencia Con el amor De la madre Del hijo de Dios Te lo ha puesto Jesús Porque Él Me ha encomendado La misión De protegerte De llevarte A una vida interior Profunda Y de conducir tu alma Por las sendas De la santidad De sembrar en tu corazón Lirios perfumados Para que florezcan en ti Las virtudes Y cada día Te asemejes más al Señor Porque Él Es el camino La verdad Y la vida En Él Hallarás la salvación Hoy Quiero manifestarte El gozo Y la alegría Que sentí Al ver que los pastores Vinieron al portal De Belén A conocer Y adorar Al niño Jesús Dichosos ellos Que pudieron apreciar Con sus ojos Al Rey de Reyes Y Señor De señores Dichosos ellos Que se postraron Ante el Hijo De Dios Para alabarlo Y glorificarlo Hoy te pido Que vayas A adorar A Jesús En el Sagrario Allí Te encontrarás Cara a cara Con Él Te sentirás Abrazado En el fuego De su amor divino Tu alma Será inundada De una paz celestial Te sentirás Amado Y perdonado Por Él Porque Su corazón Sobreabunda En misericordia Experimentarás Un gozo Tan grande Que no encontrarás Palabras Para describirlo El Hijo de Dios Nace En un humilde Portal de Belén A la intemperie Expuesto al frío En la más Extrema pobreza Los pastores Dieron calor Al divino Niño Con el fuego De una oración Sentida Cargada de amor Y sinceridad Brotada Desde lo más Profundo De sus corazones Quedaban extasiados Ante su hermosura Perdiendo la noción Del tiempo Y del espacio Algo grande Y extraordinario Sucedía En ese momento En ese instante Comprendía Que atraería La mirada Del mundo entero Multitudes De hombres Lo adorarían Y lo aceptarían Como al Señor De sus vidas Espero Que a través De esta novena Se despierte En ti Un vivo deseo De adorar A mi divino Hijo En el santísimo Sacramento Porque la adoración Eucarística Es puerta Del cielo Que transfigurará Toda tu persona Y te hará Radiante Como la luz Del sol Amén Gozos Dulce Jesús Mío Mi niño Adorado Ven a nuestras Almas Ven no tardes Tanto O sapiencia Suma Del Dios Soberano Que a infantil Alcance Te rebaja Sacro O divino Niño Ven para enseñarnos La prudencia Que hace Verdaderos Sabios Dulce Jesús Mío Mi niño Adorado Ven a nuestras Almas Ven no tardes Tanto O adona Y potente Que a Moisés Hablando De Israel Al pueblo Diste Los mandatos Ven prontamente Para rescatarnos Y que un Niño Débil Muestre Fuerte Brazo Dulce Jesús Mío Mi niño Adorado Ven a nuestras Almas Ven no tardes Tanto O raíz Sagrada De jese Que en lo Alto Presentas Al orbe Tu fragante Nardo Dulcísimo Niño Que ha sido Llamado Lirio De los Valles Bella Flor Del Campo Dulce Jesús Mío Mi Niño Adorado Ven a nuestras Almas Ven no tardes Tanto Llave De David Que abre Al desterrado Las cerradas Puertas Del regio Palacio Sácanos O niño Con tu Blanca Mano De la Cárcel Triste Que labró El pecado Dulce Jesús Mío Mi Niño Adorado Ven a nuestras Almas Ven no tardes Tanto O lumbre De oriente Sol De eternos Rayos Que entre las Tinieblas Tu esplendor Veamos Niño Tan precioso Dicha Del cristiano Luzca La sonrisa De tus Dulces Labios Dulce Jesús Mío Mi Niño Adorado Ven a nuestras Almas Ven no Tardes Tanto Espejo Sin mancha Santo De los Santos Sin igual Imagen Del Dios Soberano Borra Nuestras Culpas Salva Al Desterrado Y en Forma De Niño Dal Mísero Amparo Dulce Jesús Mío Mi Niño Adorado Ven a Nuestras Almas Ven no Tardes Tanto Rey De las Naciones En Manuel Preclaro De Israel Anhelo Pastor del Rebaño Niño Que Apacientas Con Suave Callado Ya La Oveja Arisca Ya El Cordero Manso Dulce Jesús Mío Mi Niño Adorado Ven a Nuestras Almas Ven No Tardes Tanto Ábranse Los Cielos Y Llueva De Lo Alto Bien Hecho Rocío Como Riego Santo Ven Hermoso Niño Ven Dios Humanado Luce Hermosa Estrella Brota Flor del Campo Dulce Jesús Mío Mi Niño Adorado Ven A Nuestras Almas Ven No Tardes Tanto Ven Que Ya María Previene Sus Brazos Do Su Niño Vean En Tiempo Cercano Ven Que Dios Con Haciendo Amor Dispone Hacerse De Tu Amor Sagrario Dulce Jesús Mío Mi Niño Adorado Ven A Nuestras Almas Ven No Tardes Tanto Del Débil Auxilio Del Doliente Amparo Consuelo Del Triste Luz Del Desterrado Vida De Mi Vida Mi Dueño Adorado Mi Constante Amigo Mi Divino Hermano Dulce Jesús Mío Mi Niño Adorado Ven A Nuestras Almas Ven No Tardes Tanto Véanse Mis Ojos De Ti Enamorados Vese Ya Tus Plantas Vese Ya Tus Manos Prosternado En Tierra Te Tiendo Los Brazos Y Aún Más Que Mis Frases Te Dice Mi Llanto Dulce Jesús Mío Mi Niño Adorado Ven A Nuestras Almas Ven No Tardes Tanto Ven Salvador Nuestro Por Quien Suspiramos Ven A Nuestras Almas Ven No Tardes Tanto Oración Al Niño Jesús Acuérdate Oh Dulcísimo Niño Jesús Que Dijiste A La Venerable Margarita Del Santísimo Sacramento Y En Persona Suya A Todos Tus Devotos Estas Palabras Tan Consoladoras Para Nuestra Pobre Humanidad Agobiada Y Doliente Todo Lo Que Quieras Pedir Pídelo Por Los Méritos De Mi Infancia Y Nada Te Será Negado Llenos De Confianza En Ti Oh Jesús Que Eres La Misma Verdad Venimos A Exponerte Toda Nuestra Miseria Ayúdanos A Llevar Una Vida Santa Para Conseguir Una Eternidad Bien Aventurada Concédenos Por Los Méritos Infinitos De Tu Encarnación Y De Tu Infancia La Gracia De La Cual Necesitamos Tanto Nos Entregamos A Ti Oh Niño Omnipotente Seguros De Que No Quedará Frustrada Nuestra Esperanza Y De Que En Virtud De Tu Divina Promesa Acogerás Y Despacharás Favorablemente Nuestras Súplicas Amén Gloria Gloria al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era en el Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era en el Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan un feliz día lleno de la presencia del Señor en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.